Diferentes medios afirman que lo que está sucediendo en este momento en Ucrania es bastante complicado y es que aparentemente Estados Unidos está empezando a desconfiar precisamente de la administración de Volodymyr Zelensky y adicional a esto, de repente, está calculando retirarle la ayuda. En esta situación, el Kremlin salió al frente incluso a decir que lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Taiwán era un esfuerzo por parte de Estados Unidos para tener una suerte de pantalla de humo, una cortina en la cual no se vea realmente lo que está sucediendo o que los focos de atención se vayan a Asia y desaparezcan de Europa porque aparentemente lo que planea hacer Estados Unidos es quitarle las ayudas a la administración de Zelensky. Sin embargo, esta información que llega en este caso no es una por parte de Rusia o por parte de algún país obviamente opuesto a Estados Unidos, sino incluso por los propios medios de Occidente y es que ya se está empezando a barajar incluso cuáles van a ser los argumentos que Estados Unidos va a optar a la hora de decidir dejar de enviarle ayuda a Ucrania. Y es que aparentemente la primera vez en la que el propio Zelensky dijo que con el 1% de todo lo que tenía la OTAN no solamente iban a ganarle a Rusia, sino que incluso iban a dejar la mal parada, no fue cierto. Y en este panorama, obviamente, tampoco Estados Unidos es un barril sin fondo que simplemente entrega ayudas en una crisis que nos está golpeando a todos, una crisis energética, económica y el fantasma de la recesión que sigue apoderándose sobre todo de la población norteamericana. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. A pesar de que Estados Unidos no ha cesado en el apoyo económico, militar, humanitario también, como dicen algunos, a la administración de Volodymyr Zelensky, la Casa Blanca sí que ha ido reduciendo su confianza en el presidente del país europeo, es decir, en el propio Zelensky. Y esto de acuerdo con diferentes filtraciones a la prensa. Primero, el periodista Jim Gerardi, que en este caso, en un artículo en el National Review, habla de unas presuntas filtraciones en la Casa Blanca al New York Times, en el cual se dice que ya hay una notable pérdida de confianza en la administración de Volodymyr Zelensky y es que el propio Joe Biden no está muy contento con lo que está sucediendo en Ucrania. Esto sin tomar en cuenta las numerosas críticas que cayeron incluso de los aliados por, por ejemplo, tomarse fotografías para la revista Vogue en pleno conflicto armado en su país. En esta situación, se está hablando también de la poca administración o nula que existe también con el envío de las armas. Hasta se han empezado a hacer análisis y se ven hasta documentales de cómo más o menos hacen algunos ucranianos para quitar las armas que llegan de Occidente y venderlas, por ejemplo, en el mercado negro. Claro, en esta situación, muchos expertos, y como hemos comentado, la prensa también, empieza a decir que, de repente, podrían existir dos posibles motivos para que Estados Unidos deje de trabajar de una vez por todas con Ucrania. La primera es echarle la culpa de plano solamente a la administración de Volodymyr Zelensky en una mala administración, corrupción que también se ha visto y lo hemos comentado en anteriores videos y obviamente el famoso, entre comillas, agujero negro ucraniano en el cual se envían armas y nadie sabe dónde están. Claro, en esta situación, la responsabilidad sería únicamente de Zelensky. De hecho, esto es algo que ya más o menos lo vimos no hace mucho. Cuando salió el propio Joe Biden hace unas semanas a decir que, bueno, todo lo que estaba sucediendo en Ucrania en parte también era culpa de Zelensky porque en ese momento Estados Unidos les dijo que iban a recibir una invasión por parte de Rusia y Zelensky, y esto es cierto, dijo que en realidad no iba a suceder nada, que esta era un poco la forma de proceder por parte de Rusia y al final hemos visto que la situación no era tanto así. En un segundo punto que se podría tomar como argumento es que en realidad las sanciones están perjudicando económicamente a los países de Occidente y obviamente también están perjudicando la hegemonía del dólar en Estados Unidos y esto es algo demasiado importante para simplemente dejarlo pasar. Estratégicamente, para Estados Unidos, el conflicto en Ucrania no tendría mucho sentido. En estas dos situaciones, muchos afirman y de hecho se inclinan más por la primera precisamente por la forma de actuar y las críticas tan fuertes que han caído sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, en un segundo punto que también tiene que ver con esto ya se están diciendo, sobre todo tomando en cuenta esto que hemos comentado que de repente un clavo saca a otro clavo, como se dice coloquialmente y en este caso se estaría hablando de que Estados Unidos se va a olvidar de Ucrania frente a las tensiones que se están viviendo con China. Es decir, que básicamente se va a ir ahora con Taiwán a ver si los resultados son mucho más favorables en comparación a lo que ha sucedido y sigue sucediendo con Ucrania. En este caso, algunos expertos dicen que si Estados Unidos está en conflicto directo con China como consecuencia de las tensiones que hemos visto con el viaje y visita de Nancy Pelosi, pues aparentemente esto sería el peor escenario posible y se necesitaría de todos los esfuerzos en este frente y ya no en Europa. Y esto lo ha dicho incluso un diplomático europeo. Así de complicada es la situación. Se analiza incluso cuál va a ser o cuál sería el papel entonces de la Alianza Atlántica que en su reformulación, en su rediseño que se dio a cabo en la reunión que se tuvo en Madrid. Bueno, básicamente dijeron que el rival a vencer seguía siendo Rusia. Pero sin embargo, aparentemente la situación ya no pinta tanto así. En esta situación, las nubes del conflicto que se viven entre Rusia y en este caso la administración de Volodymyr Zelensky no son tal vez tan contundentes como las que se viven entre China y Estados Unidos. Y esto se ha citado de una fuente anónima al portal político. En esta situación, un funcionario advirtió la posibilidad de que Washington reconfigure sus prioridades en la política exterior en caso de que crezcan las hostilidades con Pekín en el marco del rechazo chino y de varios países a la visita de la legisladora Nancy Pelosi. Es más, de hecho, se ha visto una suerte entre comillas de estrategia en lo que ha sido el viaje de la propia Nancy Pelosi. Recordemos que, por ejemplo, cuando se realizó el viaje así de imprevisto y llegó primero a Taiwán antes que a los otros países que se habían especificado en la gira, uno de los países que decidió no decir nada en ese momento fue precisamente Corea del Sur. Corea del Sur no salió al frente ni a apoyar a Nancy Pelosi ni tampoco a sentenciar la forma en la que se estaba realizando esta visita. Claro, otros países sí tuvieron, por así decirlo, una dirección mucho más sencilla, mucho más notable, como el caso, por ejemplo, de Alemania apoyando a Estados Unidos o el caso de Irán condenando este viaje. Sin embargo, curiosamente, después de que sucedió esto y viendo la reacción de Corea del Sur, lo que decide hacer Nancy Pelosi es salir de Taiwán y dirigirse precisamente a Corea del Sur. A ver cómo está la situación, a ver si realmente se pueden llamar aliados. Esto tomando en cuenta que Corea del Sur intentó acercarse a Japón, pero al final el conflicto siguió aumentando y existe una fuerte complicación entre los ex aliados, por así decirlo, porque como sabemos los dos son aliados de todas maneras de Estados Unidos, pues la situación para Corea del Sur es bastante complicada y este tipo de jugadas demostrarían que el esfuerzo de Estados Unidos está más en Asia que lo que debería estar, por ejemplo, o estaba hasta hace poco en la zona de Europa, más específicamente en Ucrania. De hecho, la situación en la cual la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, decide viajar, ha hecho que la situación esté más tensa porque ella misma dijo que iban a luchar contra China, que iban a luchar por Taiwán. Y con esto se estaba invitando a otros países a que hagan lo mismo y obviamente, como hemos comentado hace un momento, era la administración de Olaf Scholz la primera en responder. Entonces, si los esfuerzos se irían por ese lado, aparentemente Zelensky sí que sería testigo de una suerte de, entre comillas, abandono, porque existe un conflicto que es o mucho más llamativo para Estados Unidos o de repente tiene menos impacto geopolítico, como lo ha sido el mercado ruso, que sí que ha tenido un fuerte impacto en el sector energético y que obviamente hasta los propios europeos se empiezan a cuestionar si las sanciones han servido para algo. En esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Realmente se va a cambiar de zona porque no le conviene a Estados Unidos? O como afirman algunos, esto es una demostración de la mala administración del propio Zelensky y que ha terminado en que, por ejemplo, Joe Biden decida darle la espalda. ¿Realmente va a ser así? ¿Estamos próximos a ver el final de un conflicto que no ha servido realmente para mucho? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!